Hola, me llamo Estela Moreno Suárez, tengo 18 años y nací en Valle de Chalco. Bueno, me inspiró mucho Tim Burton por su estilo y su forma de ver las cosas. Yo veo las cosas similar a él. Si yo no lo hubiera conocido, yo hubiera sido una persona pues así X. Y gracias a él puedo crear muchas cosas y ya las hago de mí misma. No necesito a él para seguir haciéndolo. O sea, yo lo hago por mí misma y me gusta mucho. Bueno, yo digo que sí tengo el poder. Todos tenemos un poder en especial, pero el punto es poder transmitirlo. Y sí, tenemos la responsabilidad de transmitirlo porque lo tenemos para poder hacer que cambie el mundo. Sin este poder no podemos hacer nada.